¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre hemos sido muy cuidadosos en estarle diciendo que con cuidado, que pilas con las caídas, pero igualmente se cae. Ahorita mismo se acaba de caer y pues ya uno aprende como a soportar el dolor. Pues sí, un poco porque me caía mucho y tenía otros patines que tenían la rueda muy pequeña, entonces no podía hacer más velocidades. Yo empecé con violín cuando era más pequeña y después ya piano y ya guitarra y batería. El trabajo en Ita pues casi siempre consta de tres fases. Una que es física, la otra es en patines y la otra es pues el estiramiento. En físico pues empezamos trotando, trotamos alrededor de 10 a 15 minutos alrededor de la pista. Después nos colocamos patines y en patines hicimos seis series de fondo, que es resistencia. Pues el violín me gusta más porque suena bonito y tengo amigos con los que los practico. Pues el deporte me ha traído muy buena agilidad para correr, para tener un buen físico. Y la música me ha ayudado a ser muy buena en el colegio. Bueno, la apoyo viniendo hasta acá, cambiando todos los horarios de mi trabajo para poderla traer a sus entrenamientos y obviamente apoyándola económicamente para que pueda tener sus actividades. Cambiamos hasta sus horarios de colegio para que pudiera entrenar. Bueno, ahorita vamos a practicar para una competencia que tiene el 4 de julio en Manizales. Van a participar varios de sus compañeros de la escuela y pues vamos a ver cómo le van a esa competencia. La idea es hacer toda la carrera en la liga para que pueda ser federada. Pues en la música yo quiero llegar a ser muy buena y practicarla de forma profesional, pero no como ya todo el tiempo. Los niños siempre pueden llegar a cumplir sus sueños si son constantes. Un abrazo fuerte para Juanita y que siga adelante en este proyecto tan importante en su vida como lo es el patinaje y que bien también que lo alterne con otras disciplinas como la música. Ya vieron que toca a la perfección también el violín y que bien por su familia, por supuesto, que es una parte fundamental en su vida para que siga adelante y se forme como persona y también como deportista. Si ustedes también quieren que su historia de vida salga y sea resaltada por medio de las pantallas de Claro Sports Colombia, es muy fácil. Arroba Claro Sports CO, arroba Bapte Andrés y arroba Calop con W-10. Allí nos pueden escribir y por supuesto las cámaras de LP van a estar allí presentes para todo lo que ustedes necesiten. Soy Andrés Bautista y nos vemos en la próxima semana. Chau! Chau! No no love you anymore. It's that what you really want. It's that what you really want. ¡Gracias!